En este caso es por una decisión del Ministerio. Dio positivo a la Directora, se vinieron a hisopar los que estaban con la Directora en la Secretaría, de los cuales han dado negativo, siempre cumpliendo con los protocolos. Entonces por ese mismo método, se decidió solamente aislar a la Directora, porque si cumplían el protocolo, estaban dentro del elemento solamente la Directora. Entonces vino, por medio del gremio de la UPC, se decidió cerrar momentáneamente la escuela. Eso fue por orden de ellos. Nosotros no tenemos injerencia en cerrar una escuela. Sí, nosotros tenemos la injerencia, yo como personal de salud, en aislar a aquellos pacientes que estuvieron en contacto estrecho. Eso sí tiene injerencia en mí, pero el resto no. En este caso serían únicamente los familiares de la Directora, no la gente, digamos, sus compañeros de trabajo. Claro, en este caso sería así, más o menos, porque si cumplieron los protocolos, como dictamina el Ministerio, y fue uno solo positivo, tendría que aislar solamente la que fue positivo. Pero bueno, fue decisión de la UPC.